Buenas tardes. A continuación va a hablar don Gerardo Javier Lugo Nadales, que es actualmente un estudiante de doctorado del Instituto de Bioengenería dentro de la unidad de biomateriales. Específicamente su tesis va a tratar sobre biomateriales para medicina regenerativa. Gerardo, cuando quieras. Buenos días, soy Gerardo Javier Lugo y les voy a hablar sobre biomateriales para medicina regenerativa. Estos son los resultados de la línea de investigación, mi proyecto de tesis doctoral en la unidad de biomateriales del Instituto de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Comenzaré con mi trayectoria. Soy graduado como ingeniero de materiales en la Universidad de Ciudad Bolívar en Venezuela. Una vez regresado, ejercí durante tres años como ingeniero de calidad y proyecto en la industria automotriz. Sin embargo, la necesidad de continuar con mi formación me llevó a buscar un lugar en el mundo en el cual continuar con mis estudios. Es así como busqué un país en el cual me resultase fácil adaptarme al lenguaje y las costumbres. Y encontré a orillas del Mediterráneo la Universidad Miguel Hernández de Elche, pionera en investigación de biomateriales. Este tema me atrajo siempre durante mis estudios por implicar una mejora en la calidad de vida humana. Establecerme en esta ciudad me permitió desarrollar tanto mi carrera profesional como personal. Y actualmente me encuentro escribiendo los artículos de mi tesis doctoral en esta universidad. Tanto en mi formación predoctoral como durante el desarrollo de mi tesis, he contado con el apoyo de un equipo compuesto por la coordinadora doctora Piedra de Asa, catedrática universitaria y mi tutora de tesis. Los investigadores doctor Miguel Ángel de la Casa y Pablo Velázquez como titular universidad. La doctora Patricia Mazzón como contratado doctor y mi tutora de tesis doctoral. El doctor Ángel Murciano como ayudante doctor y mi persona como investigador predoctoral. Durante los últimos tres años hemos contado con egresados doctores como la doctora Virtudes Rubio, quien actualmente se encuentra en su formación postdoctoral en Inglaterra. La doctora Isabel Martínez, actual directora de laboratorio de la industria de materiales para el calzado en la cooperativa La Torreta en la comunidad valenciana. Y el doctor Fausto Zulueta, actual profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontífica Bolivariana en Colombia. El instituto se financia a través de proyectos nacionales e internacionales. Los equipos utilizados para el desarrollo de este proyecto los podemos separar en tres grupos. Un primer grupo sobre de caracterización de sólidos porosos con el cual podemos realizar estudios de porosidad, granulometrías, microscopía óptica y medidas de densidad real y aparente. Un segundo grupo de determinación de propiedades mecánicas en material con el cual podemos realizar ensayos de tracción y ensayos de dureza. Un tercer grupo de estudios estructurales y microestructurales en materiales óleos, compuesto por un difractómetro de rayos X, un microscopía electrónica de barrido y microanálisis de dispersión de energía. Para mayor información pueden ampliar los equipos que tenemos en la página de la OTRI. También contamos con colaboración para esta investigación con la Universidad de Murcia para ensayos celulares y ensayos en vivo, con el Instituto de Cerámica y Vidro de Madrid para caracterización mecánica y con el Queen Mary University of London para estudios postmortem en implantes. Estos serán los puntos que trataré durante mi presentación. Primero sobre la línea de investigación. Principalmente se trata del diseño de materiales a través del estudio de los diagramas de fase y de su caracterización para un posterior estudio postmortem del material implantado. Ahora en historia de los biomateriales tenemos que según las estadísticas para el año 2050, más de la mitad de la población será mayor de 60 años. Esto sumado a la increciente cantidad de accidentes de tráfico en la población joven nos llevan a incluir cada vez más avances tecnológicos y científicos a nuestro cuerpo. Ya actualmente, según las estadísticas también, tenemos que aproximadamente 50 millones de personas a nivel mundial tienen un implante en su organismo. Lo que nos lleva a tener varias preguntas. ¿Qué calidad de vida proporcionan estos implantes? ¿Cuánto duran? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por ellos? Para empezar, sabemos que esta nueva disciplina científica data sus usos en tiempos remotos. Empezando con la evidencia más antigua que tenemos de un material no biológico en contacto con el tejido humano, tenemos el estudio del hombre de Kenwood, al cual analizar su esqueleto contamos con que sobrevivió a dos facturas de cráneo y una de costilla, además de conseguir una punta de flecha de piedra en su cadera derecha, mostrando cicatrización alrededor de la misma. El uso más difundido de los biomateriales en la antigüedad lo encontramos con la estomatología, en donde se usaban dientes de difuntos o de otros animales junto a madera y oro para crear implantes. Así tenemos que el uso de los metales marcó la evolución de los biomateriales desde la antigüedad, tanto como el oro y los metales nobles. Sin embargo, la falta de técnicas quirúrgicas hacía que estos implantes terminaran fallando o fuesen rechazados por el organismo, por el paciente. Esto continuó así durante más de mil años debido al estancamiento de la medicina. Ya para la edad contemporánea tenemos que el primer implante creado por y para el hombre fue el creado por Sherman con las placas de acero albanadio, placas de Sherman. Para 1928 tenemos la aparición de la penicilina, la cual ayuda a mejorar los tratamientos quirúrgicos. En la Segunda Guerra Mundial aparece el concepto de biocompatibilidad, el cual resulta del estudio de aviadores derribados que presentaban incrustaciones de una resina al resto de la carlinga del avión y que al ser trasladados para su intervención quirúrgica veían que no rechazaban esta resina. Para los años 50 se divulgan las aplicaciones de aleaciones de titanio como implantes, siendo esto en la actualidad el metal más biocompatible y más utilizado en la industria biomédica. Ya para los años 60 se empieza a estudiar los materiales poroso para asegurar el crecimiento del hueso alrededor del implante y dentro de él. Para finales del siglo XX aparecen los conceptos de bioactividad gracias a estudios de Henge y Cocubo con el Bioglass y las Bistrocerámicas. Actualmente en el siglo XXI contamos con la ingeniería tisular y los materiales de tercera generación, los cuales utilizan al biomaterial como un andamio para cultivar células madre del paciente antes de realizar el implante. Así garantizamos una mejor recuperación y regeneración del tejido. Así llegamos a la definición actual de biomateriales realizada por William en el 2009, la cual dice que es una sustancia que ha sido diseñada para tener una forma que solo, como parte de un sistema complejo, se utiliza para orientar mediante el control de las interacciones con componentes en sistemas vivos el curso de cualquier procedimiento terapéutico o de diagnóstico en la medicina o veterinaria. La naturaleza de la ingeniería y la ciencia de los biomateriales implica el trabajar en conjunto de varias especialidades, como la especialidad médica, las ciencias básicas, la ingeniería y las ciencias biomédicas. Ahora, abarcando el problema que atañe a esta línea de investigación, tenemos las fracturas óseas. Durante siglos, al un paciente presentar una enfermedad o un daño en un tejido óseo, el especialista no tenía de otra alternativa, muy pocas veces contaba con otra alternativa, que no fuese la estripación o amputación del tejido o del miembro. Esto, a pesar de que salvaba vidas, terminaba por causando unas desmejoras en la calidad de vida. Entre las funciones del tejido óseo, tenemos la de reserva de calcio para garantizar algunas actividades físico-químicas del organismo, vitales para el organismo. El de la médula ósea, que aporta glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y la de soporte mecánico del cuerpo para los tejidos orgánicos del cuerpo. Entre los sustitutivos óseos, tenemos el injerto óseo, el cual es un fragmento de hueso, que puede ser un autoinjerto, que implicaría una segunda operación con mayores costes, o un alo injerto, que puede ser de otro paciente humano o de un animal. Esto, por lo general, trae infecciones, rechazos y enfermedades. Una alternativa a estos injertos óseos la contamos con los biomateriales, el cual es un material no vivo, utilizado en dispositivos médicos destinados a interactuar con el sistema biológico. La clasificación de los biomateriales la podemos tener según sus características físico-químicas, la respuesta del organismo o la evolución de los materiales. Según sus características físico-químicas, contamos con los metales como las alisaciones de titanio y el acero inoxidable, las cerámicas como el bioglas y el cera vital, y los polímeros como el polipirrol, y los composites como el ápex. Según la respuesta del organismo, tenemos los bioinertes, los cuales estaban diseñados solamente para suplantar la función mecánica del organismo donde se iba a implantar, los bioactivos, los cuales se unen directamente al hueso, pero no forman un tejido conectivo, y los bioreabsorbibles, los cuales estaban diseñados para disolverse gradualmente con el tiempo y ser reemplazados por el tejido natural. Según su evolución, tenemos materiales de una primera generación entre los años 60 y 70, los cuales eran solamente bioinertes y, como ya he dicho antes, se utilizaban solamente para suplantar la actividad mecánica del tejido en donde eran implantados. De una segunda generación, los materiales eran ya bioactivos o bioreabsorbibles en la década de los 80, hasta finales del siglo XX, y es actualmente una tercera generación, que actualmente es la ingeniería de tejidos, que procura que además de ser bioreabsorbibles y con bioactividad, el material ayude a regenerar el tejido donde es implantado. Ahora, para la aplicación de los diagramas de fase en el diseño de biomateriales, sabemos que el comportamiento del biomaterial depende de la naturaleza de fases y de la cinética de reacción y microstructura. Así, usamos los diagramas de fase para conocer el número de fases y variables independientes según la ley de Gibbs y modificando esta variable independiente de presión, temperatura y composición, podemos obtener información como constitución mineralógica del material de acuerdo a su temperatura, la temperatura inicial de formación de fases líquidas del material, la variación del contenido líquido y composición estructural respecto a la temperatura, la solubilidad química de un componente o fase en otra de diversas temperaturas, el porcentaje en peso de las diferentes fases en equilibrio a diversas temperaturas y la microestructura según la composición, tratamiento térmico y velocidad de enfriamiento. Una vez diseñado el material, tenemos que comprobar que se puede comportar como un material, o sea, que es implantado, que puede ser implantado. Para ello, primero comprobamos su bioactividad, la cual se define como la capacidad que tiene un material de interactuar químicamente con los tejidos duros del organismo formando hidroxapatita. La hidroxapatita es la forma mineral del hueso. Entre los primeros ensayos normalizados y ampliamente utilizados tenemos el de CoCubo, el cual utiliza un suero fisiológico artificial con concentraciones de iones igual a la del plasma humano. Este suero fisiológico ya se encuentra normalizado según las normas ISO-TC y estas son sus composiciones. El mecanismo de formación de hidroxapatita que define CoCubo va desde la formación de iones, forma después un intercambio de grupos cianoles y formación de posición de calcio y fósforo en la superficie del material. Otro mecanismo de formación de hidroxapatita es el descrito por Hensch para biovidrios. Este es muy similar al de CoCubo, consta de cinco etapas también, pero la principal diferencia es que forma una capa morfa de sílice. Luego de comprobar la bioactividad pasamos a comprobar la biocompatibilidad la cual podemos hacer en dos etapas. Primero, con ensayos in vitro en el cual utilizamos células por lo general mesenquimales adultas o si ya sabemos el tejido en el cual va a ser implantado el biomaterial podemos utilizar células específicas de ese tejido. Esta primera etapa valida principalmente lo que es la biocompatibilidad pero seguido tenemos que hacer ensayos in vivo con experimentación animal el cual podemos hacer en tejido blando con irritación en mucosa o sensibilidad cutánea o con tejido duro mediante implantación a corto plazo o largo plazo. Ahora, como propósito de esta investigación tenemos que es la mejora de la salud y de la calidad de vida de la población a través del diseño y la obtención de nuevos materiales cerámicos bioactivos y biocompatibles con mineralogías y microestructuras controladas. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo logramos estudiando principalmente el diagrama de fase luego realizamos un estudio de las características de los parámetros de procesamiento para así diseñar y obtener un nuevo material cerámico con las propiedades que nosotros deseamos. Específicamente en mi línea de investigación me encuentro estudiando los biomateriales basados en fosfato tricálcico y silicato di cálcico con mineralogía y microestructura controlada monolíticos y en polvo con granulometría adecuada para la obtención de cementos óseos y materiales bioactivos. Utilizamos el fosfato tricálcico el cual es un material biodegradable y utilizado en la industria biomédica y el silicato di cálcico el cual se utiliza para la formulación de cementos hidráulicos y es un material bioactivo. Ahora, entre los resultados obtenidos en esta investigación tenemos primero, bueno empezamos evaluando el diagrama de fases o haciendo una revisión bibliográfica de él y conseguimos que se encontraba publicado para estos dos elementos en 1969 un diagrama por FICS y colaboradores. Este diagrama cuenta con dos puntos o dos compuestos intermedios que funden congruentemente lo cual nos permite separar el diagrama entre subsistemas un primer subsistema conformado entre C2S y el primer compuesto intermedio llamado A un segundo subsistema compuesto intermedio silicocarnotista y TCP y un tercer subsistema conformado entre los dos compuestos intermedios. ahora una vez estudiado la revisión bibliográfica del diagrama de fases pasamos al estudio de los parámetros de procesamiento como homogenización y tratamiento térmico y su caracterización estructural y microestructural para así diseñar el nuevo material optimizando los parámetros de procesado y como debemos recordar este material tiene que ser implantado en un organismo vivo por lo cual tiene que ser esterilizable bioactivo y biocompatible para lo cual realizamos estudios de esterilización con diferentes técnicas estudios in vitro con suero fisiológico humano y células y estudios en vivo con experimentación animal y así podemos comprobar que es un biomaterial para empezar en nuestra investigación obtenemos las materias primas a partir de TCP y C2S mediante reacción en estado sólido tenemos que el fosfato tricalcico a partir de carbonato de calcio y hidrogenofosfato cálcico y de manera similar del silicato de cálcico a partir de carbonato de calcio y dióxido de silicio para obtener según difracción de rayos X a alfa TCP y gamma C2S según muestran las difracciones de rayos X de manera similar obtenemos los compuestos intermedios fase A y silicocarnotita a través de carbonato de calcio hidrogenofosfato cálcico y dióxido de silicio y sus reacciones en estado sólido para obtener según difracción de rayos X fase A y fase S ahora una vez realizada o obtenido los compuestos con los que vamos a trabajar pasamos a realizar diferentes composiciones a composiciones diferentes y temperaturas diferentes y comparar los resultados obtenidos con los reportados por FIX en el primer subsistema encontramos que el punto tectoide no se encuentra según lo reportado por FIX sino a 31% de TCP y una temperatura de 518 más o menos 6 grados centígrados con unos límites de campos primarios entre 23 y 47% estos resultados se encuentran publicados por virtudes rubio y colaboradores en el Journal American Society en el 2011 de manera similar en el segundo subsistema encontramos que el punto reportado por FIX a 76% se trata de una composición hipotectoide y no elotectoide elotectoide lo encontramos a un 83% de TCP y una temperatura de 1158 grados centígrados con límites de campos primarios entre 95.5 y 72% de TCP estos resultados se encuentran publicados por Isabel Martínez y colaboradores en el Journal American Society del 2012 por último en el tercer subsistema encontramos que el punto reportado por FIX se encuentra un 55% y tampoco coincide con el eutectoide estos resultados han sido enviados al Journal American Society y están pendientes por publicar ahora resumiendo hasta ahora y recordando los objetivos principales de nuestra presentación o de nuestra investigación encontramos que ya hemos realizado una revisión biográfica del diagrama de fase obteniendo tres subsistemas luego hemos optimizado el procesamiento de los materiales obteniendo cinco composiciones tres eutectoides y dos composiciones intermedias y ahora pasaremos a diseñar el nuevo material con las propiedades que nosotros deseamos que tiene que ser esterilizable bioactivo y biocompatible así realizaremos tres ensayos uno de esterilización los de estudios in vitro y los estudios en vivo empezaremos con los estudios de esterilización todo material que va a ser implantado o utilizado con células o probado en células se le deben eliminar los agentes patógenos que pueden causar infecciones o alteraciones en el paciente para ello utilizamos diferentes métodos el de formaldehido óxido acetileno autoclave de vapor 125 grados centígrados autoclave de vapor a 121 grados centígrados y gas plasma a fin de comprobar el efecto que tiene este método de esterilización sobre la naturaleza química y estructural del material y sobre los efectos de la bioactividad del material como ejemplo en el primer subsistema tenemos que sin importar cuál de los métodos utilizados para la esterilización según difracción de rayos X y Raman el material no se ve afectado por la esterilización ahora evaluando la influencia sobre su actividad encontramos que esta afecta el espesor el método utilizado para la esterilización afecta el espesor del material pero en todos ellos se forma una deposición de material así obtenemos que este material es esterilizable ahora ya sabiendo que el material es esterilizable pasamos a los estudios in vitro en primer lugar usamos estudios in vitro utilizando suero fisiológico humano bueno simulación de suero fisiológico humano para ello utilizamos pastillas de 7 milímetros de diámetro y 1.5 milímetros de espesor sumergidas en 50 mililitros de suero fisiológico a una temperatura de 36,5 grados centígrados estos ensayos se realizaron a diferentes tiempos para el compuesto intermedio A tenemos que ya pasadas 24 horas se observa la la deposición de de material sobre sobre la superficie y ya las dos semanas esta deposición se puede observar como una capa compacta y una capa compacta este esta capa si observamos la relación calcio-fósforo es similar a la de los hidroxapatitos que habíamos dicho antes que es la la forma mineral del hueso así podemos demostrar que este material es bioactivo ahora pasaremos a realizar estudios en las células se utilizaron células mesenquimales adultas aisladas de tejido subcutáneo obtenido de donantes voluntarios de nuevo tenemos pastillas de 1.5 milímetros de espesor y 7 milímetros de diámetro estas fueron limpiadas con aire a presión y lavadas con PDS secadas a 37 grados centígrados y esterilizadas por autoclave a 125 grados el ensayo se realizó en 24 pocillos con una densidad celular de 700 células por milímetro cuadrado a diferentes tiempos en este caso obtenemos que ya a las 24 horas se observa formación o adhesión celular ante múltiples digitaciones citoplasmáticas sobre la superficie del material y podemos observar aún a los 7 días en el fondo el material pero ya a las 3 semanas observamos como la capa es uniforme y no se puede observar el material los gráficos de MTT muestran como la viabilidad es baja a las 24 horas pero ya después de los 7 días está aumentando gradualmente con lo cual sabemos que estos materiales no son citotóxicos ahora pasamos a los estudios en vivo sobre experimentación animal para esto se realizaron exodoncias de premolares y molares injertando un biomaterial en forma de implantes estomatológicos para realizar estudios de autointegración del material así obtenemos que diferentes zonas tanto claras como oscuras que muestran formación de o integración del material con el tejido óseo y una estudios de 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 EDS muestran como la relación calcio-fósforo es similar a la de los apatitos naturales como vemos acá con lo cual podemos demostrar que el material es biocompatible además sabemos que con estos estudios que es reabsorbible que son osteointegradores y osteoinductores como conclusión podemos tener que nuestros nuevos materiales no son citotóxicos son biocompatibles bioactivos esterilizables de excelente osteointegración con una buena tasa de reabsorción y con un potencial efecto osteoinductor ahora las publicaciones realizadas en esta línea de investigación las podemos dividir en cuatro grupos un primer grupo de diseño del material un segundo grupo de estudios in vitro con suero fisiológico artificial y células mesenquimales adultas un tercer grupo de estudios in vivo con experimentación animal y un cuarto grupo que son las publicaciones que faltan que faltan por no por ser publicadas las imágenes utilizadas durante la presentación que no son propias de la investigación pueden ser consultadas en las siguientes páginas gracias por su atención aplausos 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 aplausos